Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre está sostenido Oh, tu diestra De poder Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Oh, tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Mi socorro, mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu tierra me ha sostenido Por tu fiesta me ha sostenido Por tu silla, gracias a Dios Porque tu fiesta te ha sostenido Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Por todo lo que me permites disfrutar Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Por todo lo que me permites disfrutar Aleluya 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 disfrutar, aleluya, 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 agradecido estoy por tu voluntad, aleluya, 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 agradecido estoy por tu voluntad, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, agradecido estoy por tu voluntad, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, agradecido estoy por tu voluntad, agradecido estoy por tu voluntad, agradecido estoy por tu voluntad. Levanta tu voz y dile gracias Señor Por tu bondad, por tus bendiciones a mi vida Que son nuevas cada mañana Gracias Señor Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Y sé que transformado Yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Te tocaré Yo sé que estás aquí 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 Siento tu caminar Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Te tocaré Mi milagro Yo sé que estás aquí 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 Yo seré ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres Dios? Tanto así Contra el cielo pegué Y contra ti también Mi vida destruí ¿Cómo herré? ¿Por qué me quieres tanto así? Así que son dos para ti en este momento Hijo, quiero tanto Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti en mi gloria Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria Y darte victoria Y darte victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero ser tu Dios 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 Yo te amo tanto Tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero ser tu Dios En el lugar de llanto Tanto quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, tanto, tanto. Hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo. De tal manera me amó. Que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó. Y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. Y no hay forma en que podré pagar. El precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Por su amor yo cantaré. Por su amor yo viviré. Porque él murió por mí. Por su amor yo cantaré. 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 Y no hay forma en que podré pagar. El precio de su amor. El precio de su amor. El precio de su gran amor. El precio de su gran amor. El precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo cantaré. Por su amor yo cantaré. Por su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque él me amó a mí. Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo viviré Le seguiré Le seguiré de ti Le amaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Le seguiré Y el Señor yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Con mi Jesús caminaré Hay una unción aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mejor Hay una unción aquí cayendo sobre mí Hay una unción aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una newción aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Música Música Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que desciende sobre mí Que desciende sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Y al desierto vida Dios Y al desierto vida Dios Que desciende sobre mí Como la brisa Que desciende sobre mí Como la brisa Que desciende sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido